Ecopetrol tuvo ingresos entre abril y junio de este año por 43.9 billones de pesos y 10.5 billones de utilidad. El primer mensaje que les quiero dar es que en estos primeros seis meses, seis meses del año 2022, Ecopetrol está reportando una utilidad récord de 17 billones de pesos. El acumulado de los primeros seis meses fue de 76.4 billones de ingresos y 17.1 billones en ganancias. Es ya superior a la utilidad de los 12 meses del año 2021 y en particular los datos que estamos reportando hoy, además de la utilidad, tenemos una producción en el segundo trimestre del año de 705.000 barriles. La producción viene en crecimiento. Así, la empresa de petróleo ganó más entre enero y junio de 2022 que en el acumulado de las utilidades que generó en el año 2021 cuando fueron 16.7 billones de pesos o 16.3 billones al desarrollar los totales de ISA. Transmisión y vidas, que es el negocio de ISA, que hoy en día aporta el 17% a Levita y que combinado este negocio de transmisión y vidas con soluciones de bajas emisiones, estos dos negocios deben ser más o menos el 40% de la generación de valor, si no lo mire como Evita al 2040. El reporte también destacó que con estos resultados se llegó a la rentabilidad del dividendo del 20% de la empresa, la más alta que ha tenido esta compañía.